Música 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 A la cara que quiera me mire en la hija A la cara que me sangra me fue salida A la cara que lua me fue la tonto A la cara que la desdida y la vida Me me ha un poquito a ella A la cara que yo te sentí mento Dómeñe y dame A la pura que me sangra un día A la cara 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 que me sangra un día Háulá fúra Háulá fúra Háulá fúra que no se monyelharé En amos látos en el sámorán oí Háulá ténén, háulá perfeito Háulá fúra que no se monyelharé En amos látos en el sámorán oí Háulá ténén, háulá perfeito Háulá fúra que no se monyelharé Háulá fúra Háulá fúra que no se monyelharé